Muy buenos días Hoy estamos haciendo este delicioso, esta deliciosa strata de espinacas Aquí pueden ustedes ver como la van a tener terminada Y como nosotros tenemos que tener una lista siempre Esa es la que ustedes van a poner en su mesa Vamos a iniciar poniendo 8 tazas de hojas de espinacas crudas Que son 6 rollos Las vamos a medio cocinar Ustedes saben que ya no se las cocine aquí, ahora en frente Porque lo hemos hecho muchísimas veces Se pone una olla grande con todas las espinacas, las hojas de espinacas Se pone 3 cucharadas de agua Y se revuelve y revuelve hasta que se van marchitando Se escurren y se pica He oído que hay otras personas que ponen el agua a hervir Ponen las espinacas sin estar hirviendo el agua Nada es que el agua caliente Las dejan, tapan la olla a 5 minutos y la escurren Pero nunca que hierva Porque esa es la idea de que no se vayan todas las vitaminas Y todo lo que contienen las espinacas Entonces por aquí vamos a calentar esta sartén grande Vamos a poner 30 gramos, o sea una onza de mantequilla dos pinos De mantequilla ponemos las dos tazas de cebollas Y aquí las vamos a dejar sofreír hasta que cristalice Eso lo vamos a dejar con toda paciencia Porque tarda su ratito y podemos entonces ir hablando del resto de la receta Cuando esté cristalizada la cebolla Entonces vamos a ponerle que vienen siendo casi dos tazas Ya de hojas de espinacas picadas Y aquí mismo también le vamos a poner un sobrecito de consomé Le vamos a poner un poquito de sal Y un poquito de pimienta Vamos a ponerle la pimienta Un cuarto de cucharadita de pimienta Le ponemos el sobrecito de consomé De res Maggi Y seguimos sofriendo Hasta que esté cristalizada Y luego entonces para poderle poner ya las espinacas Como esto tarda un ratito En estar Yo no sé si Haríamos un corte aquí Para después agregar las espinacas Y explicarles cómo vamos acomodando las tajadas de pan Queso Está muy renuente ¿Verdad? Vamos a ver Este pan está muy pesado hoy Para ponerle ya el queso El pan, el queso El relleno de espinaca Y también jamón que lleva este pastel Vamos a hacer un corte aquí Y en el próximo segmento ya tengo Esto doradito, cristalizadito para iniciar Las espinacas Las espinacas Y vamos a poner un poquito de sal Entonces como les decía Vamos a alternar capas De pan Queso procesado Dos pinos Jamón Que tenemos dos tazas Vamos a hacer dos capas De todo vamos a hacer dos capas Menos de pan Que son tres capas Y luego Vamos a A rociar Con una mezcla De huevos Y de leche El pan ojalá que sea añejo Nosotros estamos usando El pan breve Que es delicioso Pero ojalá mejor De un día para otro Y aquí tenemos esto Y aquí nos vamos a preparar Para Armar Las capas Tenemos Aquí Ocho Columnas De Tres columnas De ocho Tazadas de pan Estas las ponemos aquí Encima de cada una De las Tazadas Estas estratas Son bastante Corrientes Pero depende Cómo se hagan Es que Saben Deliciosos Unas se hacen Con Con Pura Leche Yemas Huevos Otros se hacen Con Con Una salsa Blanca Bueno Aquí rociamos La mitad Distribuimos La mitad De la Cebolla Con Ahora después Con un Tenedorcito Emparejamos Mejor Cebolla Y Espinaca Y encima De esto Viene la mitad De las dos Tazas Es decir Una taza De Jamón Sal Esto lo hacemos Así Un poquito Mejor Distribuido Más Parejito Para que Cada persona Le vaya Tocando De todo Aquí ponemos La mitad Del jamón Que si lo Hiciéramos Con la Manita Seríamos Todavía Mejor Muchos De nosotros Es lo que Siempre Insisto Yo Tanto Con Las Sortijas De matrimonio O de lo Que sea Que mentira Que ninguno De ustedes Cuando entra A cocinar Se quita Todas Las Sortijas Y Todo Y Porque Esas son Cosas Que uno Cocinando En su Casa Yo tal vez No lo Puedo Hacer Pero Se mete Mucho La mano En Estando Las Manos Siempre Muy Bien Lavadas Ustedes Ha visto Como Nosotros Vamos A lavarnos Las Manitas Pero Estamos Cocinando Exactamente Como Cocinan Ustedes En su Casa No me Digan Que se Van Quitar Este Reloj Para Cocinar Vamos Poniendo Otra Tajaditas Ocho Otra Capa ¿Qué? Ay Qué lindo ¿Quién Dizó Eso? ¿Quién Te lo hizo? Un piquín Y ponemos Aquí Ocho Tajadas Presionamos Un poquito Venimos Con la Segunda Capa De Queso Procesado Dos Pinos Y Vamos Y vamos Para Dejar Ustedes Saben Que aquí Sigue La Mitad El resto Pues De las Espinacas Y el resto Del jamón Una taza De jamón Y el resto De las Espinacas Y tapamos Con el resto Del pan Si quieren Me ayudan Con eso Perdón Para que sepan Ya Que aquí Viene Esto La Espinaca Y se distribuye En el jamón Y le ponemos La otra capa De pan Así estamos Entendidas Para venir A Hacer La 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 Vamos A La La A Poner En Forma En Triángulo Para que se Note Un Poquitito El 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 Fondo Se Ve Más Bonito El El Fondo Aquí Esto Ustedes Lo deben Dejar Unas Horas Remojando Es decir Pueden hacerlo De un día Para otro Perfectamente Porque Es preferible Para que se Entrapen Bien Las tajadas Con Esta El licuado Que le vamos A Poner Licuamos 6 huevos Y 3 Tazas Y media De Leche Le ponemos Un cuarto De cucharadita De Pimienta Dos Cucharaditas De Sal Racitas Y las Tres Tazas Y media De Leche Y Esto Lo empezamos A poner Despacio Ustedes Lo pueden Poner Más Despacio Que yo Todavía Tienen Más Tiempo Para que Vaya Absorbiendo Corriéndola Siempre Un poquito Que no Estén Tan Cerca De Las Orillas Para que Vayan Penetrando Bien Los Líquidos Y Y así Mientras Yo pongo Todo Todo Este Líquido Aquí Toda Esta Mezcla Esta Crema Y Seguimos Poniéndolo Hasta Terminar Y Y Después Le ponemos Media Tacita De Queso Quedar Lo tapamos Con papel Autoadherible Lo guardamos En En Refrigeración Para Si puede ser Unas Unas Enrededor De unas Seis Horas Que Este Reposando Absorbiendo El Pan Breddy Todos Los Líquidos El Queso Se lo Pueden Poner Ahora O Cuando Ya Va Para El Lono Eso Es Totalmente Al Gusto Se Hace Se Infla Se Hace Un Pastel Muy Muy Decorativo Y Muy Rico En Esta Forma Ya Vamos A Terminar Este Corte Con Esto Y Venimos En La Próxima Parte Próximo Segmento Ya A Presentar El Plato Refrigeración Después Lo Ponemos Al Horno Y Tiene Que Estar 45 Minutos En Horno De 350 grados Así es Como Ahora se Los Vamos A Presentar Ya Como Se Infla Y Queda Delicioso Pero Si Vamos A Ir A Revisar Ingredientes Para Que Estén Bien Seguras De Que No Les Falte Nada Por O Y 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 en esta forma ya tienen ahí presentada la strata de espinacas que se preparó con el riquísimo pan Bredi, tenía que quedar deliciosa y el momento que ustedes la vayan a preparar y que la vayan a consumir se van a acordar del programa de Tía Florita. En esta forma finalizamos este programa, esperamos que nos podamos ver pronto y que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal!